¿Sabe usted que recientemente al sur de Madagascar hubo una sequía, la cual se enfrentó con éxito gracias al nopal, que fue alimento para la población y para el ganado? Y sí, en efecto, el nopal ha sido en diversas ocasiones profundamente estudiado y ha derivado que contiene fibra, musílago, clorofila, vitaminas, hidratos de carbono, entre muchos otros más nutrientes. Ahora, imagine contener todo ese aporte nutrimental en tan solo 20 gramos de galleta. Y bueno, qué bueno que lo he encontrado este día aquí, porque precisamente estamos trabajando en un proyecto que produce galletas y han tenido una gran aceptación por parte del público. Y no solo eso, también tenemos un reconocimiento por parte de la FAO. Y si eso suena interesante, permita que le muestre los números que han sido positivos a lo largo de todo el proyecto. En efecto, no solamente puede ser consumido por personas que se preocupan por su alimentación, sino también puede ser distribuido en hospitales, comedores, en diversos lugares, debido a todas las características de este maravilloso producto. Y bueno, qué bueno que lo he encontrado este día aquí. Así que me gustaría platicarle un poco más acerca de este proyecto en otra oportunidad, por lo que me gustaría intercambiar tarjetas con usted ahora mismo y agendar una cita lo más pronto posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!